¡Hola a todos chicos y bienvenidos! ¡Soy Viles y vamos con el torneo de Pokémon Wrestling Cup! ¡Vamos con el último combate de la fase 2 que he recibido últimamente! Y ya tengo 2 de 3 combates de los cuartos de final del torneo. Queda muy muy poquito, queda este combate, cuartos de final, semifinales y final. Me está gustando mucho la participación tanto de los entrenadores como los espectadores, es increíble. Y hoy se la van a jugar Johnny Supremo vs DRS Powell, Fran e Imperial. ¿Quién pasará a los cuartos de final? ¡Vamos allá! Y esta vez los 2 Pokémon que saltan con mucha mucha fuerza al Ringson por parte de Johnny Supremo con un Poliwrath y un Hariyama. Y por la parte de DRS Powell, un Hitmonlee y un Conkeldurr. DRS Powell es Fran y Johnny Supremo es Imperial. Hitmonlee se adelanta con el Sorpresa y la Gema Normal retrocediendo a Big Show, el Hariyama de Johnny Supremo. Y no puede atacar en este turno, pero sin embargo, Poliwrath sí que lo hace golpeando duramente contra Hitmonlee. Que casi se lo carga de tan solo un golpe y Conkeldurr le mete un puño trueno a Blue Demon. Y también prácticamente cae de tan solo un puñetazo. Se auto quema con la Demasfera. Hariyama que le devuelve el golpe con el puño bala muy potente. Y justo para rematar al primer Pokémon de DRS Powell, cae debilitado. Y Poliwrath va a meter otro psíquico a ese Conkeldurr que parece ser que no tiene el chaleco a salto. Y le mete a Balancha. No sé si le quería retroceder a Hariyama, pero se ha adelantado muy bien con el puño bala. Y tampoco es muy eficaz que digamos contra Poliwrath. Pero sí que ha sido suficiente para debilitar a Poliwrath y meterle un golpe crítico encima a Hariyama. Que en la quemadura va a avanzar un poquito más. Dejándolo con menos de la mitad de PS. Recordemos que Hariyama tiene habilidad a Gaias. Y al estar quemado no le baja el ataque físico si no se lo sube. Totalmente lo contrario. Sale Hitmonchan por parte de Johnny Supremo. Y Machamp por la parte de DRS Powell. Retira Hariyama Imperial para sacar a L.A. Parca. El mote de otro Conkeldurr. Dos grandes Pokémon. Machamp le mete un puño dinámico muy... ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de puñetazo de Machamp! Recordemos que tiene mucha potencia. Por la parte física. Y justamente Hitmonchan no tiene gran defensa física. Y encima se confunde él solito. Y se golpea automáticamente para caer debilitado. No ha podido hacer nada ese Hitmonchan. Sin embargo Conkeldurr le mete un puño de enaje. Que eso deja por la mitad de vida a Conkeldurr con el mote de L.A. Parca. Pero también pierde vida por el objeto que tiene. Que es... Parece ser la vidasfera. Imperial saca de nuevo a Hariyama Big Show otra vez. Y puede tener acceso a sorpresas. Así que lo utiliza tranquilamente para hacer retroceder a ese Machamp que los puño dinámico. Está haciendo mucho, mucho daño. Y Conkeldurr vuelve a hacer puño drenaje. Y esta vez no le golpea a su rival Conkeldurr. Sin embargo, sí que le golpea a Hariyama y se lo quita de encima. Y prácticamente vuelve a estar entero de vida. Y tumba a otro Pokémon de su rival Imperial. Cae debilitado y tan solo le queda cara a cara a Conkeldurr y Machamp contra un Conkeldurr. Que ha hecho puño hielo. Yo pensaba que iba a hacerle un puño de enaje a Machamp. Cosa que no ha hecho. Y atentos al puño dinámico de Machamp. Que nunca falla por habilidad indefenso. Y encima confunde siempre. Se queda confuso. Y Conkeldurr ya se encarga con el puño de enaje de nuevo. De rematar al último Pokémon de Imperial. Tranquilamente encima recupera PS aunque sea mínimamente. Y acaba por zanjar el combate lleno de puros golpes físicos. Uno contra el otro. Pero pasa la siguiente ronda. Así que chicos, este ha sido el combate del torneo de Pokémon World's Link Up. El último de la fase 2. Todos los que vais a ver a partir de ahora son los cuartos de final. Repito que ya tengo 2 de 3 combates. De dicha fase me falta el de Ned Gakure versus Southwook OP. Ya que por falta de participantes justamente de Resepowell o Fran. Pasa automáticamente a semifinales. Es así, le falta una pareja. Y no hay más contrincantes. Después de cuartos de final llegará a semifinales. Y lógicamente la gran final. Así que chicos, espero que esté disfrutando un montonazo. Porque después de este torneo temático. Pienso hacer muchos, muchos más. Y espero que tenga igual de participación que este. Porque es brutal. Así que desde aquí os mando un fortísimo abrazo. Os quiero mucho. Ya sabes, con vuestros likes y comentarios siempre me ayudáis un montón. Y abajo en la descripción siempre está mi Twitter y mi Facebook. Para que me podáis seguir. Y estamos unidos cada día. Así que... ¡Chao!